... ... ... ... ... ... ... Bueno, pues ya tenemos lanzado el Campeonato de Europa Junior Masculino, ahí nos vemos en la larga fila, en este momento, buscando esos 750 metros primeros. Música 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 Ahí saliendo ya un buen grupo con las escaleras de salida. Ahí saliendo ya un buen grupo con las escaleras de salida, con las escaleras de salida, con las escaleras de salida, con las escaleras de salida. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.